¡Alcalde, muchísimas gracias por este reconocimiento que me ha hecho el día de hoy! Para mí un orgullo muy grande. Yo soy turivense, pero prácticamente la idea se la dio acá a Manizales, a Once Caldas, porque llegué de 14 años aquí a buscar un futuro, a buscar sueños como todo niño lo hace cuando sale de su pueblo. Vine con la ilusión de, como le dije el día de la presentación aquí también, vine a hacer historia, vine a ser grande en el fútbol colombiano. Gracias a Dios lo conseguí, y con la camiseta que yo amo, que es la de Once Caldas. Y siempre lo he dicho, Manizales, Departamento de Caldas, hinchas de Once Caldas, Daniel Internacional, mil gracias, de parte de mi familia también, de mis hijas que son mi motor cada mañana, y como siempre a los parceros de Holocausto que saben que también a muerte lo llevan en el corazón. Dios lo bendiga a todos y muchísimas gracias. Porque se lo merece, porque representa a Manizales, como me lo preguntaban ahora. Mira, no es de acá, pero es de acá. Este es un hombre que media vida lo ha pasado aquí, en la mitad de sus goles o más, no se ha hecho aquí. Un hombre que ha roto todos los récords, en el fútbol se gana es con goles. Y este hombre rompió los récords locales, con el sello y con la marca de la ciudad de Manizales. Con el sello y la marca del Once Caldas, del equipo de esta ciudad. Por eso le reconocemos esta tarea, porque es un hombre que además ama esta ciudad con el alma, y está llevando el nombre de Manizales en alto por el mundo entero.